Las Clásicas La noche se va llegando Ya los dedos van bajando Escuchan ya los amores De la lluvia negra Vamos a bailar Esa noche Toluca te guarda Mira que bonito se baila Que vende rugido de león Ya la noche se va llegando Las Clásicas Las Clásicas Ya llegan mis aigados Todos los papi ¿Dónde las chulas cosas Ensegadas ahora? Cumbia Cumbia de los ojos Rutinos de león Que bonita cruces Que bonita cruces Que bonita cruces Las Clásicas 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 Cumbia de los ojos Cumbia de los ojos Venga Crisoper Martínez Rompido de León 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 Rompido de León